¿Qué está ocurriendo dentro de los buses de transporte público? E intentar identificar a esta mujer que terminó inyectando, no sabemos con qué, la pierna de otra mujer que iba dentro de este bus bajó y siguió su camino. Lo que esta mujer víctima de esta agresión ha comentado es que otros pasajeros también habrían resultado afectados. Es evidente el temor que siente frente al riesgo que pueda, el riesgo en el que puede estar su salud. Así que vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana para conocer más de esta historia. Sí, más adelante tenemos la información actualizada, pero lo que sabemos hasta este momento es que en la zona sur de nuestra capital, una mujer muy parecida, con las mismas características, ya habría sido detenida y se le ha encontrado un canguro con varias jeringas. Esto ha ocurrido en Chorrillos y a esta mujer se le ha detenido también en la zona sur un equipo de Panamericana de Buenos Días Perú. ya está en camino para poder confirmar la detención de esta mujer y conocer su identidad y saber si efectivamente es la misma que terminó atacando a esta joven dentro del bus de la 73. Ojalá que así sea, nosotros lo confirmaremos más adelante, en todo caso hacemos el llamado de siempre, el que hacíamos desde más temprano. Bueno, alguien tiene que identificar a esta mujer, ¿verdad? Por sus características, por cómo iba vestida, incluso me parece que lleva las mismas sandalias. A ver, veamos, no sé si podemos colocar... Sí, sí, son las mismas sandalias. Son las mismas sandalias, ¿verdad? Las mismas sandalias, el mismo cabello incluso, ¿no?, ondulado. Ella está intentando darle explicaciones a la policía, pero lo que es cierto es que en su poder se ha encontrado un canguro con jeringas. Así que ahí está. Sí, son las mismas slaps, ¿no? Las mismas sandalias, el mismo cabello, ¿no? Lo que faltaría es que la víctima sea la que la pueda identificar plenamente, más allá de que esta mujer tendría que explicar qué hacía con tantas jeringas y qué cosas es lo que contienen en su interior, qué tipo de sustancia es y para qué es lo que las está utilizando. Así que más adelante, en tan solo unos minutos, vamos a estar en vivo ya dándoles todos los detalles. Hay que reiterar, el ataque se produjo en Chorrillos, dentro de este bus de la 73, la mujer se baja en este paradero y la detención también se ha producido en este distrito por parte de la policía y Serena. Vamos a estar atentos entonces.